Un fatal accidente se registró en el kilómetro 8 en la vía que de Puente Sogamoso conduce a Puerto Wilches. La oscuridad de la carretera y la presencia de un semoviente en la vía provocó la muerte de un motociclista que chocó con el animal. El siniestro se registró en horas de la madrugada y la víctima fue identificada como Jaime Iván Laguado, una persona que acompañaba al motociclista sufrió lesión en uno de sus brazos. Desafortunado ha sido este accidente por el cual, de nuevo, hacen llamado a finqueros y empresas de la zona para no dejar a sus animales por fuera de los corrales de sus fincas, ya que situaciones como estas se han registrado anteriormente.